El 5 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, recibió de manos de David Dark y Scott Hill, vicepresidente y director para Latinoamérica, respectivamente, un reconocimiento que la Operación Bendición Internacional, de la obra evangélica conocida como Club 700, le otorgó al primer órgano de Estado salvadoreño en agradecimiento por el apoyo concedido para la introducción de ayuda humanitaria a nuestro país. Ese mismo día, el presidente Sigfrido Reyes se reunió con la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Linda Cross, para conversar sobre los preparativos de la visita que realizará a nuestro país un grupo de parlamentarios ingleses. El 7 de febrero, la Asamblea Legislativa declaró hijo meritísimo de El Salvador al sacerdote Martín Enrique Ábalos Magaña, en reconocimiento a su destacada labor pastoral realizada a través de la Fundación de Iberbun, en beneficio de la sociedad salvadoreña. También, en el marco del vigésimo primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente Sigfrido Reyes participó en la inauguración de la muestra fotográfica del fotoperiodista Augusto Vázquez, denominada Morazán Testimonio y Esperanza. Los que ven la cultura como un consumo de élite, donde los pintores pueden estar pero sólo en los palacios de las casas privilegiadas, donde la buena literatura se debe reservar a un limitado grupo social. En fin, donde las distintas expresiones del arte de cultura no lleguen al pueblo, porque el pueblo cuando conoce la cultura se entusiasma, se libera. Más tarde, el presidente Reyes asistió a la muestra de los primeros dibujos de Camilo Minero, uno de los más grandes artistas plásticos del país. En la exposición, se dieron a conocer cerca de 4.000 dibujos que datan desde los años 40, que jamás habían sido expuestos en el país. A través de su obra, Camilo fue desarrollando un estilo único, que lo vuelve definitivamente identificable, a la pena ver una pintura de él, una acuarela, un retrato, un paisaje. O sea, lo hace distinto, lo hace único. Sin duda que Camilo Minero está dentro de los grandes artistas contemporáneos de nuestro país y de América Latina y fácilmente a la par de un payasamín y un botero de cualquiera de los grandes de América Latina. Su obra tiene además la virtud de que es una obra socialmente comprometida, sin dejar de ser buena, diría yo, excelente. Es una obra que en distintos momentos refleja la vida de nuestro pueblo, la dureza del trabajo que debemos hacer a nuestra gente, momentos duros que nos tocó vivir como sociedad, la represión. Él mismo era un hombre de fuertes y arraigadas ideas políticas. Por la noche, el presidente Sigfrido Reyes, miembros de junta directiva, diputados y diputadas, asistieron a la firma de la sanción del Decreto Legislativo 273, que contiene la Ley Especial para el ejercicio fiscal del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, la cual permitirá que las y los salvadoreños que residen en otros países puedan emitir el sufragio en las elecciones del año 2014. El 8 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial para Investigar todo lo referente al contrato suscrito entre CEL y la empresa italiana Enel Green Power. Ese mismo día, el presidente Sigfrido Reyes realizó una visita de cortesía a la planta procesadora de jugos y néctares Jumex, la cual funciona desde finales del 2009 en la zona industrial de Nejapa. Grupo Jumex cuenta con más de 12 marcas diferentes de bebidas y tiene presencia en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y otros 12 países caribeños. La nueva planta en El Salvador está siendo utilizada como centro de distribución para la región. El 11 de febrero, el presidente Sigfrido Reyes recibió al embajador del Reino de Marruecos para la región centroamericana, Mahmoud Miki. La visita es parte del fortalecimiento comercial y cultural entre ambos países. El 12 de febrero, la Asamblea Legislativa recibió un reconocimiento en el marco del 130 aniversario de existencia del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el cual fue recibido por el presidente Sigfrido Reyes, quien también fue declarado amigo distinguido de esa institución. La presencia nuestra debe ser una señal de compromiso, más allá de las palabras, más allá del protocolo, un compromiso real con una institución que tiene 130 años, 130 años de servicio, 130 años de labor, no sólo de rescate, de apagar incendios, sino también de prevención, es parte importante de la actividad del Cuerpo Bomberos. Más tarde, el presidente Sigfrido Reyes recibió a los miembros de la Coordinadora Interinstitucional Rafael Aguiñada Carranza Sirac, que agrupa a unos 30 sindicatos, entre gremios y federaciones agrícolas y una central campesina, quienes le informaron sobre el avance y las limitaciones del sector cooperativo del país. El 13 de febrero, el presidente Sigfrido Reyes visitó Costa Rica, invitado por su homólogo Víctor Granados. Durante su estadía, se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Martín Schultz, quien inició en ese país su primera visita a América Latina. El 14 de febrero, la Asamblea Legislativa condecoró de manera póstuma, como noble amigo de El Salvador, al misionero franciscano de origen italiano, Fray Santi Espesotto Samuner, en reconocimiento a su valioso aporte en beneficio del Estado salvadoreño. Ese mismo día, el presidente Sigfrido Reyes y la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, se reunieron con una delegación de parlamentarios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para fortalecer la relación entre ambos parlamentos. El 17 de febrero, una delegación de legisladores salvadoreños, encabezada por el presidente Sigfrido Reyes e integrada por los diputados Mario Marroquín, Arena, Mario Tenorio, Gana, Wilber Rivera, CN y la diputada Norma Guevara, FMLN, asistieron como observadores internacionales a las elecciones presidenciales de la República del Ecuador. Asamblea Legislativa, legislando con transparencia para fortalecer la democracia. Gracias.